¡Qué alegría encontrarnos con ustedes, hermanos y hermanas, en este nuevo día! Hoy Felipe le dice a Jesús que le muestre al Padre. Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me conoce. Es que Jesús es la revelación divina del Padre, el que viene a manifestar esa gloria de Dios aquí en la tierra. Y tenemos que reconocerle. Hoy estamos llamados a reconocer a Jesús y a reconocer al Padre, ese Padre que es el enviado por medio del Hijo. Hoy muchas veces en nuestras comunidades puede pasar que estamos mucho tiempo en la iglesia, mucho tiempo en la misa, mucho tiempo en los grupos pastorales, pero quizás muchas veces no conocemos al Padre por medio del Hijo. Que hoy estemos llamados a eso, a reconocer al Padre por medio de Jesús. Que el Señor te bendiga, te ayude y seamos felices.